Muy buenas coleccionistas curiosos y amantes del mundillo, aquí estamos de nuevo con este grial de griales del mundo del coleccionismo de Marvel, la bestia de Busy Collector, que si no lo has visto ya os dejo ahí arriba la review para que sepas un poquito más sobre esta estatuas. En este vídeo vamos a hablar un poquito de las anécdotas que yo tuve para conseguir esta estatuas porque creo que pueden ser experiencias que sirvan para otros coleccionistas. Así que vamos a ir un poco al grano. Se trata de una pieza que tuve más de dos años de búsqueda, donde solo vi una a la venta y cuando todo el mundo me avisó, señores esa pieza ya estaba vendida, habían pasado 10 minutos de la publicación, pero cuando hablamos de un grial, señores, 10 minutos es una eternidad. Y es que además existen varios hándicaps, no solo que hay muchos coleccionistas que la buscan, sino que señores, un europeo es el último de la cola. ¿Por qué? Porque este tipo de piezas normalmente están más en Estados Unidos o en Asia, que es donde se mueve el coleccionismo con más lujuria. Y es que si un vendedor de Estados Unidos pone esta pieza a la venta, señores, aunque yo sea el primero, le va a dar prioridad a otros vendedores de su propio país. Yo sinceramente haría lo mismo. No vas a enviar fuera de tu país una pieza de 4.000 euros, por ejemplo, para que se pierda y sea culpa tuya, porque normalmente la culpa es del vendedor. El caso es que esa venta fue de 4.000 euros. Era un precio desorbitado, señores. Para mí era una pieza que realmente siempre estaba en su búsqueda, pero el día que la viera no sabía si iba a tener la valentía de pagar ese dinero o no, porque para mí era demasiado para una pieza así. El caso es que un día quedamos en Madrid un grupo de amigos para hacer una barbacoa a amigos coleccionistas y vamos a la tienda de un pintor a visitarlo a ver qué se cuece por allí y ojo a lo que nos dice el pintor. Tengo ahí en mi almacén una bestia de bushi que me lo ha enviado un coleccionista español. ¿Pero qué me dices, tío? Enséñame eso, por favor, te lo suplico. Se lo supliqué, señores. No es broma. Y esta persona, dado que éramos personas de confianza, accedió y nos enseñó la pieza. Yo fue como abrir un tesoro. Era, señores, se me iluminaban los ojos. Era realmente algo maravilloso, ¿no? El caso es que yo le dije, por favor, dime quién es este coleccionista, dame su número, quiero hablar con él, quiero negociar. Y me dijo que no, que no podía. Por ética no podía darme el teléfono de esta persona, que sí quería que le mandara, que le transmitiera un mensaje para que él se lo diera. Y así lo hice. Le hice una oferta de 3.500 euros, que para mí era bastante dinero. Yo nunca había pagado tanto por una estatua y era algo desorbitado. Pero, señores, a mí no me dolía, en este caso, vender dos o tres estatuas para pagarme esta. Le lancé la oferta, nos fuimos de allí, nos fuimos a la barbacoa y recibo una llamada. Sí, dígame. Buenas, Alberto. Mira la pieza que has visto, tío, es mía, soy un coleccionista, pero se trata de un recast. Se trata de un recast que se vende en esta página y vale 800 euros y me han dicho que es un molde original. Hostia puta. Se veía perfecta, ¿eh? Señores, me vi tentado, sentí la tentación, sentí... ¡Ah, me dolía! ¿Qué hago, señores? Yo deseaba esa pieza. Hay que decir que esto hace ya bastantes años, allá por el 2014, 2015, pero yo ya llevaba unos cuantos años coleccionando ya. En esos tiempos sí sentía ese amorcillo por el coleccionismo y ese rechazo hacia las falsificaciones, pero os reconozco que sentí la tentación y bastante fuerte. Yo reuní a todos mis amigos y le expliqué todo y le digo, señores, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que yo esto no lo veo bien, pero es que me tienta fuerte, señores, me tienta bastante. Algunos me decían que sí, otros que no. El caso es que yo me fui a mi casa, señores. Abría la página de vez en cuando, la cerraba, la abría, la cerraba, la abría... Que pone que queda una unidad. Me cago en mi puta vida. Una unidad. ¿Qué unidad? Ni qué hostia si es un recast. Te hacen 50.000 si se las compras. Pero yo estaba ahí, señores, mi cabeza iba a explotar y lo hice. Lo hice, señores. No me avergüenzo de decirlo. Es parte de mi camino como coleccionista. Compré ese recast por 800 euros. Es algo que todos mis amigos lo sabían. Pero bueno, quería contaroslo a vosotros también. Lo compré y ya tal como pulsé el botón, era como en plan... ¿Qué is yours de verdad? Yo qué sé. No sabía. Lo compré con tantísimas dudas que realmente no sabes lo que has hecho. Me acosté súper rayado esa noche y me levanté arrepintiéndome como nadie. Y lo digo de corazón. No sentía lo que yo quería sentir cuando por fin pudiera comprar esta pieza. No estaba feliz. Al contrario, estaba rayado. Estaba mal. Me sentía mal. Y me levanté, como digo, diciendo qué mierda eso. La he cagado. A las pocas semanas me llegó la caja. Lo abrí. ¡Vualá! Tuve la maldita suerte, señores, de que llegaron cosas rotas. Una parte de la silla rota, un trozo de armadura, algunos pelajes de la parte de atrás. Yo vi la puta luz. Del tirón me fui a Paypal. Puse mi reclamación y quiero mi dinero. El caso es que es verdad que muchas personas me dijeron que, ojo, cuidado. Que si me devuelven el dinero me pueden exigir el que yo tenga que enviarle la pieza. Y hablamos de enviarla a China. Algo bastante caro, dado que es una pieza bastante grande. Se me complicaba la cosa, señores. Esta persona me escribió, el vendedor, a través de Paypal, de la reclamación, y me puso que me daba el 50%. Me devolvía 400 euros, por lo tanto, el recast se me quedaba en 400 euros. Os voy a ser totalmente sincero con esto. Por un lado, decía, el tener que enviarle la pieza me puede salir un poquito menos, pero que me puede salir más o menos ese precio. Pero no era solo eso. También pensé, mira, por este precio me lo dejo ahí guardado y quién sabe en un futuro lo que puede pasar. Quizás en un futuro se me ha quitado esta paranoia, ya no siento este amor por el coleccionismo y me apetece pintarla y tenerla. Me la quedé, señores. Me la quedé, la guardé en su caja y la metí en el hueco de debajo de la escalera, donde pasó años ahí, señores. Años donde yo no paré mi búsqueda. El tener eso ahí no hizo que yo frenara mi búsqueda. Eso, como digo, no lo quería. Yo cuando tengo un kit sin pintar, tengo algunos por ahí atrás, yo los expongo. Yo expongo todas las piezas. Yo no tengo piezas guardadas en cajas. Eso es que realmente yo no lo quería. No lo quería en mi colección. Yo seguí mi búsqueda y la intensifiqué. Sí, señores, no puedes esperar que un grial de estas magnitudes venga a ti. Eso no va a pasar en la vida. Ya había visto cómo una que salía a la venta por muy rápido que fueras, siempre había alguien que se adelantara. Por lo tanto, yo busqué adelantarme a todos esos acontecimientos y empecé a escribir a toda persona que yo veía que tenía la bestia. Señores, esto es una táctica negativa cuando hablamos de buscar una pieza que suele venderse constantemente. Que vemos 5, 6, 10 al año a la venta porque saben que la estás buscando y obviamente ponen un precio más alto. Pero en una pieza así no te queda más remedio, señores. No te queda más remedio. Y empecé a escribirle a todo el mundo y fue para nada. Me di cuenta que este tipo de piezas, ya pasados los años, porque también tenía unos añitos esta pieza, acaba en manos de gente que tiene dinero y que no la vas a tentar con el dinero. Y esto es una cosa que aprendí viendo una especie de entrevista charla sobre un coleccionista de originales de cómic, donde él decía que nunca vendía. Pero no quería decir que de su colección no salieran piezas. Siempre eran intercambios. A él no le iban a tentar con dinero. Él tenía un original de una pieza, pero le llegaba otro coleccionista y le decía oye, yo quiero ese, te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer esto otro. Y funcionaba un poco así y me di cuenta que eso también pasa aquí. Entonces empecé a comprar de ciertas piezas que tenía yo la intuición de que se iban a revalorizar dos unidades. Lo hice con el Silver Surfer, el agujero negro de Franco Carlésimo. En mi Instagram tenéis una foto donde salgo con los dos. Hablamos de una pieza que alcanzó los 7000 euros. Yo, con esa herramienta en mi mano, empecé de nuevo a escribirle a todos los coleccionistas que tenían esta pieza, que yo los tenía todos apuntados en mi listita, señores. Yo me hice mi trabajo bien eso. Y ofrecerles el cambio. Ninguno me aceptó. Ninguno. Todos la tenía, o casi todos. Al final, claro, en el caso de los originales sí son piezas únicas y es normal, pero aquí... Todos me dijeron que no, pero hubo uno que le insistí dos veces. Bueno, insistía casi todo el mundo dos veces, pero hubo uno que en el momento que a la segunda vez le insistí me dijo, mira, yo el Silver Surfer no lo quiero para nada. Y no lo tenía, ¿eh? Pero si me consigues el Hulk Premium Format original de 6 Show Collectibles, te lo cambio. No os imagináis lo que fue ese momento que, además, curiosamente, me encontraba años después con los mismos amigos de esa barbacoa en una Comic Con de Barcelona. Ellos os pueden decir cómo estaba yo ese día. Estaba súper ilusionado porque hacía pocas semanas un amigo de España me había dicho que vendía un Hulk Premium Format original. Yo, señores, yo tengo el mío, pero nunca se lo hubiera cambiado. Y esta pieza tiene más valor que el Hulk. Pero cuando yo tengo un Grial, que sé que lo deseo, que lo amo y que es una pieza que me encanta, no lo voy a soltar. Aunque me beneficie en ese momento y después en un futuro lo pueda recuperar, no quiero hacerlo. Soy feliz con mi pieza. Por lo tanto, no estaba dispuesto a hacerlo, pero es que tenía un amigo que la vendía de aquí de España, de Barcelona, y además a un precio de 2.500 euros, que dentro de lo que es esta pieza, el Hulk Premium Format, era un precio bastante decente, bastante bueno. Y además, era para cambiarlo por una pieza que rondaba los 4.000 euros que yo realmente había estado dispuesto a pagar esos 4.000 euros. ¿Sabes? No era simplemente la posibilidad de conseguir mi Grial de Griales, sino que conseguirlo a un precio bastante más económico. Y todo esto, señores, 3 o 4 años después de mi búsqueda de esta pieza. De empezar mi búsqueda. Por lo tanto, imaginaros mi ilusión. Yo estaba en esa Comic Con que me comía el mundo, señores. Hablamos, cerramos el trato. Al final el trato me tocaba a mí pagar los dos envíos, tanto el de ida como el de vuelta. Pero yo feliz de la vida. Lo hicimos, lo gestionamos. Yo le envié primero el Hulk, porque esta, ya que estaba en manos, os lo conté en la review, ya que estaba en manos de un pintor. Pues cogimos, la repinté y tardó un poquito más mientras que el pintor la pintaba y demás. Y ya, pues me la envió. Cuando yo recibí esta pieza, señores, eso era satisfacción. Eran 4 años de búsqueda intensa, ¿eh? No de, si un día la encuentro, no, no, de esforzarme por encontrarla. 4 años donde yo estaba loco por conseguirla y no os podéis imaginar cómo me brillaban los ojos cuando yo abría las solapas de esa caja para sacarla. Era de verdad cumplir un sueño en este mundillo, un objetivo que me había marcado y que tanto se resistía. Eso, de verdad, es lo más bonito que tiene el coleccionismo. Un dato muy importante, señores, que yo hice cuando compré esta estatua es informarte muy bien de dónde viene. Esta estatua se la compré yo a mi amigo Andy Fusco, que es un grandísimo coleccionista inglés, el cual, además, tiene una de las mayores páginas de Instagram del mundo del coleccionismo. Se llama Roberto Viallo o Roberto Bayo, no sé de nombres de futbolistas. Y sí, es raro que sea un nombre de futbolista, pero esa es la cuenta más grande que hay de coleccionismo. Creo que lo siguen 245.000 personas y tiene un apartado donde podéis ver las historias destacadas donde él sube todas las fotos de sus piezas, fotos que hace, le mete bastante edición y quedan muy bonitas. Y ahí podéis ver esta pieza, aunque pintada de otra manera, con el pintado que tenía antes de llevársela a Sigma Art. El caso es que era un gran coleccionista, una persona que yo ya conocía del mundillo, pero que para mí no era suficiente, ¿no? Porque no sabes si a él lo han podido engañar. En este tipo de piezas que además se venden como kits sin pintar, que cada una está pintada de diferente manera, es muy importante preocuparse de saber de dónde viene dicha estatua. Y yo lo primero que hice es, a través de mi amigo Andy Fusco y a través del comisionista, sacar todo el recorrido que ha tenido esta pieza. Y esta pieza, señores, fue vendida de Busy Collector a mi amigo coleccionista Manny, que es una grandísima persona. Aquí lo tenéis el día que me consiguió el Avengers número 1, que yo lo compré en Inglaterra. Y él, grandísima persona, fue a recogérmelo en mano para enviármelo a mí, ya que el vendedor no estaba dispuesto a enviarlo. Esta persona, Manny, se lo vendió a Andy Fusco, que son grandísimos amigos, y Andy Fusco me la vendió a mí. Señores, es importante conocer el pedigree de tu estatua cuando se trata de un grial de este tipo, para tener la tranquilidad de que no es un recast. Que obviamente también se puede ver en la caja, que sea la caja con la que se vendió de manera original. El sticker de la base, que lo tenemos aquí, que las falsificaciones no lo traen. Pero son cosas que también se pueden replicar si quisieran. Pero en este caso, yo me aseguré, quise estar tranquilo, que lo que tenía en mis manos era la auténtica pieza de la bestia en el escritorio de Busy Collector. De aquí quiero sacar varias reflexiones, señores. Para empezar, vamos con esta última, y es que cuando se trata de un grial, señores, de una pieza tan exclusiva, al menos en temática Marvel, sé que en temática Dragon Ball es bastante más difícil, es que investiguéis, que tiréis para atrás del pasado de esa estatua, por dónde ha pasado, para saber 100% que es una pieza que vino del propio comisionista. Por otro lado, importantísimo, señores, no esperéis que un grial venga a vosotros. Yo, gracias a ser un pesado, he conseguido auténticos griales. Mi Wolverine fase 2, es una de las piezas que hoy día se pagan más caras en el mundo del coleccionismo, es una pieza que mucha gente buscaba. Y yo, antes de que se enviara, porque ya se había revalorizado antes de enviarse, yo empecé a escribir a todas las personas que había en la lista de pre-order, empecé a escribirle uno por uno, un mensaje estándar enviándoselo a todos por igual, copia, pega, copia, pega. Oye, tío, me interesa la pieza, tío, si algún día piensas en venderla, etc. Gracias a eso, yo conseguí esa pieza a un precio de 1.500 euros, que a día de hoy se vende a 9.000. Hay que buscar las cosas, no hay que esperar que vengan a ti. Al menos cuando se tratan de griales, de verdad, y griales significa piezas que no se ven, señores. No es un grial una pieza espectacular que veis 700 a la venta. El santo grial es algo que no se encuentra, no es algo bonito. Lo bonito es bonito, pues vaya pieza más espectacular. Pero bueno, hoy día hemos llevado a ese contexto la palabra grial y bueno, pues sin más, ¿no? Y aquí en este caso igual, señores, gracias a eso, yo pude conseguir esta pieza y por supuesto, a la suerte de que mi amigo en ese tiempo vendía un Hulk Premium Format, pude conseguir esta pieza a un precio de unos 2.800 euros sumando envíos de las dos estatuas, cuando esta pieza se vendía por 4.000 euros por entonces. Entonces, señores, no esperéis que los griales vengan a vosotros, id a buscarlo. Otra reflexión que saco de esto es que si de verdad amas el mundo del coleccionismo, un recast no te va a llenar. Y es que no es solo mi experiencia, sino la de amigos que sé que han pasado por esto, que han comprado un recast, que ellos sí han llegado a exponerlos en su colección y que cuando la han mirado no han sentido ese amor por esa pieza, sino todo lo contrario, han sentido rechazo y han acabado vendiéndola por no transmitirle lo que ellos esperaban conseguir con ella. Entonces, señores, si de verdad amas el coleccionismo, un recast, por mucho que te tiente, nunca va a saciar ese deseo que tienes por una pieza. Yo en mi caso, que sabéis que siempre he hecho mucho la analogía del amor hacia una mujer con el amor hacia el coleccionismo y que el comprar un recast es ponerle los cuernos al coleccionismo. Yo en esa analogía fui una persona que enamoraba, de su mujer, pagó a una prostituta, se subió a la habitación con ella, pero finalmente y por suerte no copulé. Es así, señores, es tal cual yo compré esa pieza, ese recast, llegó a mi casa, pero ni lo pinté ni nunca lo expuse. Entonces, es algo que yo de verdad no lo veo algo negativo en mi camino, sino un aprendizaje. Es algo que me hace sentir orgulloso de haber actuado así. Y señores, que compráis recast, que lo que a mí me hace sentir orgulloso no os haga a vosotros sentir inferiores. Cada uno tiene sus principios, sus criterios en la vida y se toma el mundillo como quiera. Lo importante es disfrutar. Y señores, la última reflexión y para mí más importante, esto es coleccionismo. Ese recast a mí me salió de inicio 800 euros, pero se me quedó a mitad de precio, 400. Yo lo pude vender por menos de su valor. Bueno, venderlo, cedérselo a mi amigo. Yo le perdí dinero porque era una maldita falsificación. Esto, señores, me costó siete veces más que ese recast. Me costó 2.800 euros. Lo he disfrutado durante casi seis o siete años y lo he vendido por 5.000 euros. Amigos, en el coleccionismo lo caro es lo barato. Familia, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si te ha gustado el vídeo, like, comenta, suscríbete. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.